Gloria a Dios, Aleluya, Santo es el Señor. Dame el agua que salta para la vida eterna, dame el agua que salta para la vida eterna, del agua que le dice, del agua que le dice, y dame el agua que salta para la vida eterna, dame el agua que salta para la vida eterna, del agua que le dice, del agua que le dice, y dame el agua que salta para la vida eterna, dame el agua que salta para la vida eterna, del agua que le dice, a la samarita, el agua que le dice, a la samarita, Lucho a todo con el ángel rey noa Que es la lucha de la ciudad Que es la lucha de la ciudad Ay, si no me veniste Lucho a todo con el ángel rey noa Lucho a todo con el ángel rey noa Que es la lucha de la ciudad Y en la lucha de la ciudad Ay, si no me veniste 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 Aleluya, amor de Dios Sáclese mi Señor Aleluya, bendice Señor esta soprenda Bendice a cada hermano Señor Tanto lo que pudieron Como lo que no pudieron Padre amado Allá de bendición a sus finanzas Añada alimento a sus casas Padre amado que no hagas caser en ellos Mi Dios de la gloria Y que tú sigas poniendo en nosotros el deseo De seguir aportando en tu obra mi Cristo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, aleluya Gloria a Dios Señor un fuerte aplauso al Señor